Con un par de reggaeton, un par de cumbias colombianas Nos quedamos cambiando hasta las 10 de la mañana Con un par de cumbias colombianas Con un par de cumbias colombianas Con un par de reggaeton, un par de cumbias colombianas Nos quedamos cambiando hasta las 10 de la mañana Seguimos el vacilón todo el fin de semana No me importan las chumas que miran de la ventana Tenemos la que conecta, la nocheta que se presta La joda se puso cheta, nos tomamos del berreta Si para eso trabajo, tengo la coreo completa Y si le pegamos after, tenemos un par de quetas Andamos en el faranduleo, vacilando en el pariseo Todas las mujeres que le den duro al perreo Que demuestren lo que saben, dale mami tú sabes Estamos rompiendo el party, party, party Muchos cabios, mucha mari, mari Mami acá estamos en Argentina Ey, ey, se encuadró la clandestina Con un par de cumbias colombianas Con un par de cumbias colombianas Con un par de cumbias colombianas Descorchando un delicé, bataneando un barombé Prendiendo una sativa para que baje el estrés Mandándole a la turbina al DJ en la cabina La joda no se termina hasta que sean las 10 Ey, ey, que esas nalgas reboten Tantas minas van a hacer que todo esto explote Estamos más que activos, momento decisivo Todos están tirándose los pasitos prohibidos Sigo, sigo Pasitos prohibidos 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 Este es otra más de DJ Plaga DJ Machuca Rompiendo